Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a presentar el TV Box Android TX1100 de Gatnik. El TV Box TX1100 es un equipo que viene con un procesador Quad-Core Cortex A53. Cuenta con 16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM. Viene cargado con sistema operativo 7.1 y soporta resoluciones de hasta 4K. Sin embargo, la resolución nativa del equipo es de 1920 x 1080 píxel a 60 cuadros. Al momento de recibir o retirar nuestro producto de la sucursal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las partes estén completas para el total funcionamiento de lo que es equipo. Dentro del empaque vamos a conseguir lo que es el TV Box. Como se darán cuenta, es un equipo bastante chico, bastante dinámico, muy cómodo para colocar en cualquier parte del hogar o de la oficina. Viene con un cargador homologado, lo cual le va a permitir la durabilidad o la vida útil del equipo. Viene con un control remoto. Viene un cable HDMI. Un teclado para el mejor funcionamiento de lo que es el equipo. Y el cable de carga del dispositivo. También cuenta con un manual en español que viene físico y también lo pueden ubicar en nuestra página de Bitkom en la solapa de manual descargas. El TX1100 es un equipo que cuenta con una ranura micro SD hasta 128 GB para expandir la memoria. Cuenta con dos puertos USB. En el caso de que queramos conectar algún tipo de pendrive o disco rígido al equipo. Viene con entrada de Ethernet. El equipo también puede ser conectado a Wi-Fi. Eso depende de cómo quieran la calidad de la transmisión de señal, bien sea de Wi-Fi o Ethernet. Viene con lo que es una entrada HDMI, una entrada AB y la conexión directamente a la corriente. Para conectar nuestro TV Box, lo primero que vamos a hacer es conectarlo a corriente. Para eso utilizo el transformador que viene dentro del empaque. Lo conecto directamente en lo que es el puerto de corriente. Y el transformador lo llevo directamente al tomo. Lo segundo que vamos a hacer es conectar lo que es el equipo al HDMI. Para eso tomamos el cable HDMI y una de las puntas lo conectamos directamente en el TV Box. Lo próximo que vamos a hacer es conectar la otra punta del HDMI directamente en nuestro monitor o nuestra tele. En este caso yo estoy utilizando un monitor de Compu para hacer la demostración. La tercera conexión que yo voy a hacer es conectar el teclado al TV Box. Para que el teclado inalámbrico tenga conexión con el TV Box, se van a fijar que en la parte trasera tenemos un mini USB. El cual tenemos que sacar y conectar directamente en un puerto del TV Box. Llevo el mini USB directamente a uno de los puertos USB del TV Box. Una vez encendido el teclado, automáticamente ya queda vinculado a lo que es el dispositivo. Una vez conectado el teclado, se van a fijar que ya el pad empieza a moverse. Cuando el TV Box ya lo enchufan a la corriente, se van a dar cuenta que va a empezar lo que es la inicialización del programa de configuración. En este caso lo que me va a pedir es el idioma. Pongo español. Le doy siguiente. Después la pantalla. Hacemos clic en lo que es pantalla. Para fijarnos de que todos los estándares de la pantalla estén bien. Vuelvo hacia atrás. Le damos siguiente. Siguiente. Y en este caso lo que nos va a pedir es la conexión por cable o la conexión Wi-Fi. Si es conexión Wi-Fi lo que van a hacer es que le dan inalámbrico. Y vamos a buscar la señal Wi-Fi del lugar donde queramos dejar el equipo. En este caso yo lo que voy a hacer es colocar la clave del lugar donde estoy para que me pueda tomar directamente internet. Establecemos la conexión y una vez que nos figure en la parte de abajo de la conexión conectado ya podemos acceder a internet libremente. Como se darán cuenta ya dice conexión establecida. Volvemos atrás. Le damos siguiente. Y en este caso lo que nos va a pedir es configurar el control remoto. En esta configuración yo estoy utilizando lo que es el teclado inalámbrico por lo cual le doy finalizado. Como se darán cuenta una vez ingresado al sistema operativo ya vamos a tener lo que son unas aplicaciones precargadas. Esto no termina acá porque lo próximo que tenemos que hacer es la configuración del Google Play para que podamos acceder a dichas aplicaciones. Para eso lo primero que voy a hacer es configurar la hora por lo cual me voy a ajustes. Entramos a la opción que dice Time and Update. Ingresamos ahí y elegimos la zona horaria automática. En este caso dentro de la Argentina se utiliza la de Brasilia o G3. Buscamos directamente la G3. Y nos toma el formato ya directamente. Volvemos atrás. Y ahora sí lo que hacemos es configurar el Google Play. Para configurar el Google Play lo que tenemos que hacer es cargar una cuenta Gmail que ya tengamos o crear una nueva. En este caso yo voy a utilizar una cuenta que ya tenemos creada para lo que son las configuraciones. Le damos siguiente para pasar a la parte de la contraseña. Le damos aceptar en las condiciones y empieza la comprobación de información de Google. Una vez comprobada la información le damos siguiente. Y aceptamos los términos de condiciones de Google Play. Ya en ese momento el Google Play queda seteado. Por lo cual ya podemos acceder a las distintas aplicaciones que se encuentren dentro del Play Store. Como les dije anteriormente ya nosotros teníamos algunas aplicaciones preinstaladas que vienen con el equipo directamente de fábrica como Netflix y YouTube. Podemos ingresar directamente a Netflix y cargar nuestra cuenta y empezar a disfrutar ya de la aplicación. Una vez ingresada a la aplicación de Netflix lo que vamos a dirigir nos va a la parte derecha superior donde dice inicio de sesión. Ingresamos ahí para cargar nuestro usuario y contraseña. Y luego le damos iniciar sesión. Una vez ingresada la sesión ya van a poder empezar a disfrutar de todo el contenido dentro de Netflix. Lo mismo es con YouTube o con otras aplicaciones que se encuentren directamente dentro del Play Store o Google Play. Por cualquier duda o consulta no olviden comunicarse con nuestro centro de atención al cliente de Bitcoin. No olviden suscribirse y dejarnos sus pulgares arriba en nuestro canal de YouTube. Tampoco olviden seguirnos en nuestro Instagram y Facebook. Hasta un próximo video comunidad.